y se cumplieron ya 36 horas de cierre de la sede de la Universidad de Pamplona, pero algunos de los manifestantes decidieron permanecer con la anormalidad académica. Pues este tipo de situaciones ha generado desacuerdos entre los mismos universitarios. Dolicio Maraniño nos entrega todos los detalles. Adelante. Así es, buenas tardes. Esta mañana se cumplieron las 36 horas de cierre de la Universidad de Pamplona, pero se ha generado un desacuerdo entre los estudiantes que quieren que se mantengan las clases con asambleas escalonadas, pero hay otro grupo de estudiantes que prefieren que se cierre la universidad en apoyo al paro nacional. Este es el informe. Sigue encerrada las sedes. Hay opiniones divididas a la espera de la Asamblea General que se realice esta tarde. La normalidad académica según empieza mañana a las 6 de la mañana, pero todo depende de lo que se diga en la asamblea de hoy en la tarde. Toda la universidad está citada a las 3 de la tarde para tomar la decisión. Algunos están en desacuerdo porque quieren seguir con las clases. Pocos programas aprobaron de que querían el paro. Entonces, si sale algo que no va a acorde o que nos vamos a paro, sería algo como que incoherente porque ya habíamos acordado algo. Los estudiantes apoyan lo nacional y piden que no se afecte lo local, es decir, cumplir el calendario hasta el 21 de diciembre. Creo que cerrar la universidad ahorita no es lo factible como tal. ¿Por qué? Porque si se cierra la universidad ya estamos a tres semanas y lo más probable es que se abandonen las sedes como tal y no haya algo funcional. Para finalizar, hay que reiterar que entonces la Universidad de Pamplona, al menos en esta ciudad, está en anormalidad académica. Por ahora no hay anuncios de concentraciones ni manifestaciones. Nosotros vamos a continuar atentos al desarrollo de esta información en el octavo día de las protestas sociales. Continúen ustedes con más noticias en estudio. Gracias por ver el video.